La discusión entre Facundo Lorenzo y Emanuel Aquino, dos hasta ahí amigos, empieza en esta estación de servicio de Moreno. Facundo Lorenzo empieza a reclamarle a su amigo, su amigo le hace la devolución. En disputa, todo lo que vas a ver ahora, que termina en un crimen, es por una mujer. Es por una mujer. Dos amigos se terminan enfrentando y uno de ellos mata al otro por una mujer. ¿Ves la conversación? Empieza a subirse de tono. Mirá la camioneta que está atrás, la Amarok, allá atrás, esa camioneta es central en esta historia, porque es la camioneta de la víctima. Y acá ves el Toyota blanco, de quien después va a seguir a su amigo hasta su casa y le va a pegar un tiro en el cuello y lo va a matar, lo va a dejar muerto en el medio de la calle. Esa conversación, para, volvemos un segundo, si podemos, al otro video, un cachito nada más. Ya vamos a ver cómo termina la historia, porque quiero mostrarte algo que es central. Antes de ir a la definición, al remate, a la muerte, quiero que veas un poquito, dale play a esto, que en un momento va a llegar un patrullero. ¿Por qué llega un patrullero? Porque alguien ve que la cosa se está yendo, una discusión de palabras, se está yendo de las manos. Y fíjate que, insisto, este es el auto del asesino y la Amarok, allá atrás, el auto de la víctima. Y acá están discutiendo, mirá, acá están discutiendo. Esto es con lector Azur y España. A las 8 de la noche es esto. Fíjate que se da la discusión, hablan entre ellos. Insisto, la pelea no es ni por plata, ni por negocio, es por una mujer. Entonces, seguimos viendo la situación. Acá el resto de la situación se da normal. Hay otro auto involucrado. Recordemos que son dos los que van en este auto a matar a Facundo Lorenzo. Claro, alguien ve algo y entonces va a llamar a la policía. Y ahora va a llegar la policía. Imágenes de las cámaras del municipio. Perdón, las cámaras del asesino de servicio. Y bueno, en un momento va a llegar el patrullero. Ahora, cuando llega el patrullero, atiende el reclamo y se terminan yendo. Se ve la salida de la camioneta en un momento y vamos a ir a la parte de la casa. Llega la camioneta. Recién estaba arriba Facundo Lorenzo de la camioneta. Y llegan Emanuel Aquino y un amigo de Aquino. Lo van a querer bajar, la idea es matarlo. Pero claro, Lorenzo va a querer escaparse. Cuando quiere escaparse... Y ahora vas a ver bien la escena. Paran con el Toyota Blanco, el mismo que estaba en la estación de servicio. Lorenzo estaba dentro del auto. Los ve llegar, se sorprende, porque había discutido así a 20 minutos. Y entonces su propio amigo lo quiere bajar de la camioneta. Todo por una mujer, quiero insistir con este detalle. Está el doctor David Salvatierra investigando este caso. Hay dos prófugos. Y en este momento... Y acá lo tenés. Viene corriendo con el arma en la mano, el que corre desesperado. Este es Aquino. Se mete arriba del auto porque acaba de matar a su amigo. Un tiro en el cuello. Lo deja muerto arriba de la camioneta en el medio de la calle. Y se terminan escapando. Claro que en esta situación queda todo reflejado por la pelea previa que viste en la estación de servicio. Empieza en la estación de servicio y termina en la casa de la víctima en Moreno, sobre la calle Vicente López. Ahora, lo mata por una mujer. O sea, acá no hay ni robo, ni empresa, ni plata en el medio. Una cuestión pasional. Los están buscando los dos. Porque acá tenés el autor y el cómplice del hecho. Muerto el joven de 30 años.